Como las que se usaban en la torta, como con pelotitas. Como las que se usaban esas plateadas en la torta. Lo sigo levantando, pero queda re fino. Divino. Pollera larga. Una pollera, ese. Con la panza bajita. Con la panza bajita. Está divina. Está para darle unos besos. Ay, por favor. ¿Qué contás, Cristina? Acá estamos, en esta cinta transportadora de valijas que nos llevas por ahí. Estaba contando que, bueno, hablábamos, hoy hice una investigación, que fue bastante profunda y ahora, la verdad que no me acuerdo. No, no, porque mi viejo todo tiene que ver con todo. Con cosas que yo fui diciendo y se va armando el rompecabezas. Pero hay algo que me gustaría que también lo difundas vos. Que es un reportaje que le hicieron a Rosy. Donde Rosy dice que si él fuera presidente, indultaría a Cristina. Ups. Que es un viejo proyecto. Mandáselo a Cristina. Acabo de leer, no sé si lo leíste, un tuit de María Eugenia Telerico que denuncia un plan, un plan de amnistía en el Congreso para Cristina y su hijo. Ah, bueno, ahí está. Porque ella dice, Masa puede lograr esas mayorías parlamentarias sin pagar el costo del indulto a CFK con el verso de la Unión Nacional. Bueno, hace muchos años, te cuento para que lo sepas, Dualde juntaba a la tropa de los viejos peronistas en Puerto Madero. Había uno que es íntimo amigo mío, me llamaba y me contaba. Buscando un candidato para voltear a Macri. Si volteamos a... ¿Cómo hizo? Con De la Rúa. Sí, sí. Si volteamos a Macri, te va Olmedo, te va la Campera Amarilla, te va este gran candidato. Pero el plan que le contaba a estos viejos peronistas era llamar a un gran acuerdo nacional con el indulto para todos. Y cuando yo escucho el proyecto del gran acuerdo nacional... Justo, ese es lo que... Y después escucho que Rossi dijo en un reportaje con Tenenbaum, si yo fuera presidente, indultaría a Cristina. Y justamente Rossi está puesto en un lugar atrás de Massa. Y conviniendo que Massa no es kirchnerismo, es masismo, pero Rossi es kirchnerismo puro. Claro, el problema que tiene Massa, aún siendo masista, es un problema parecido, y no es un problema simple de resolver, parecido al que tuvo Alberto Fernández. Claro. Porque si vos tenés absolutamente todas tus listas copadas, y te votaron ellos, ¿cómo miércoles haces para abrirte camino? No, lo que sucede es que Cristina Kirchner está en trucha, está en trucha que no puede... Se decina un testaferro. Y acordate que va a pasar, si gana Massa. Ella elige para el sacrificio a los que odia. Y a Alberto y a Massa los odia. Bueno, pero ¿sabés cuál es la diferencia entre el peronismo y la oposición? Que ellos, si para quedarse en el poder tienen que unirse con los que detestan, lo hacen. Lo hacen, no les importa ni nada. Pero estoy hablando a usted, que ellos para el sacrificio, están poniendo a Alberto, que lo destrozaron, le cagaron la vida. Ahora, a Massa. Ahora, la guerra de ellos interna va a ser. Massa, ¿logrará vencerla a Cristina? Porque Massa la quiere meter en cana. Dicho por la gente de Massa. Va a ser una guerra interna que lejos de presidir la Argentina se van a estar matando entre ellos, como pasó con Campos al gobierno, Perón al poder. ¿Sabés qué pasa con Massa? Massa estuvo con todo el mundo. ¿Por qué? Con todo el mundo. ¿Entendés? Con todo el mundo. Y por eso mismo todos saben que los puede traicionar. Porque traicionó a todos. Massa traicionó a todos. Incluilo a Macri. Macri también alguna vez le creyó a Massa y lo llevó a Massa a Davos. ¿Se acuerdan? Sí, tenés razón. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo que se llevó a Massa? Massa estuvo con todos y todos saben que el tipo los va a traicionar. Massa le decía a Macri muchas gracias a Mauricio por traerme. Mauricio de la Puerza. Me han olvidado eso. Por eso es que después de eso Macri le hace la cruz. Entonces el problema es que toda... Ventajita. El problema es que toda sociedad con Massa el que la asume es porque realmente lo necesita. Massa la agarra a Cristina en un estado de necesidad porque la economía estaba estallando. Pero estábamos hablando exactamente de eso. Es eso. Cristina usa los testaferros. Alberto... Testaferros políticos. Alberto nunca hubiese podido ser presidente ni concejal de un condado. Pero lo usaron. Massa ya se hacía abordar dije al principio en la batita la banda presidencial porque quería ser presidente y pacta con el demonio para poder llegar. Es más, ¿se acuerdan que Ferraré se había dicho que ya se estaban subiendo al helicóptero? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y yo te voy a agregar algo más. Cuando Guzmán se va que le renuncia a Cristina cuando ella daba un discurso ya en esa época los que limaban a Fernández y a Guzmán en tándem eran Massa con Máximo Kirchner y empezaron a asaltar funcionarios importantes antes de Alberto Fernández Culfas convengamos que Alberto Fernández nunca construyó poder fue la sombra de un presidente nada más. Cuando Alberto Fernández intenta poner un presidente un perdón un ministro de economía ¿qué hace? La pone a Batakis ¿quiénes operan en bambalinas para que la persona sea Massa? Cristina y Máximo le hacen un golpe de palacio a Alberto Fernández no dándole el sustento no dándole el apoyo en aquel momento y dura 24 días literal y a Alberto Fernández no le queda otra que aceptar a Massa ese día cuando asume Massa en el ministerio como es en el lugar este en el museo del centenario del bicentenario el cantito el cantito era el del frente de renovador como si estuviera asumiendo la presidencia con lo cual no solo asumió como ministro de economía sino con la suma del poder delegado ¿por quién? por la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia Babi es lo que vos decís Cristina le dio el poder de todas las funciones del Estado a Massa relegando a Fernández a un rol de cóctel con suerte pero escúchame lo mató a Fernández lo puso a Massa y lo va a matar a Massa si se deja matar bueno acá tengo textual lo que yo les decía de Ferrares y dijo Sergio asumió un día antes de que nos vayamos todos en helicóptero Ferrares y destacó la llegada de Massa a economía porque puso orden cuando el país estaba sin reservas con corrida bancaria ¿cómo ahora? ¿cómo ahora? yo creo que Cristina empezó así y terminó así Cristina sabe perfectamente que ella pactó con un tipo peligroso y Massa también sabe que Cristina es peligrosa esa es la pelea que se viene si él gana otra interna del PJ va a ser un caos porque no va a haber gobierno otra interna del PJ esta interna igual a los 70 que nos llevó a un desastre una década cuando Perón usó a Cámpora lo quiso desechar Cámpora no se fue los Montrano se quedaron ¿cuánto nos costó este limbo de la presidencia de Alberto Fernández? fue un limbo viste que en el limbo vos no estás ni en el infierno ni en el paraíso no estás en ningún lado con lo cual es difícil la vida ¿no? acá yo estaba diciendo a la gente de Tigre en el complejo Delta Puente hay un sinvergüenza que arregla motos y le a la pobre gente de Nordelta que se lleva las motitos los hijos se las destroza se las destruye la desarma vende los repuestos le aviso a la gente de Tigre que tengan cuidado Pablo se llama está en el complejo Delta Puente atrás del lavadero porque a varios amigos míos le hizo no se hace eso le llevan la moto si te la dejo para el sábado los tiene dos años y después te dice llévatela pero me tenés que dejar mil dólares porque yo la tuve ¿la querés? ¿la querés? bueno ojo con ese tipo Dios mío y además vendría bien que la policía revise las motos a ver si están todas con papeles y en el trafondo de esto también hay una guerra de servicios de inteligencia grave que también fue una guerra que ocurría en aquella especie de divorcio de masa con Cristina después de 2013 entonces estamos hablando de la pelea encarnizada por el poder de gente que cuando conserva el poder se hace dueña del Estado y otro problema grande otro problema grande es que hay que ver si gana masa la sida de masa pero si gana mi ley puede ser que vaya Miguel Ángel Toma a la sida bueno un señor y te diría que si hay algo que a Cristina le debe dar miedo es que vaya a la sida un tipo honesto no que vaya que vuelva estiuso claro ojalá vuelva Jaime pero ojalá a Cristina le debe dar terror porque ahí porque lo que pone Pañi hoy en el artículo de él es que si entra toma vuelve la línea estiuso si a Cristina algo le debe dar terror es estiuso porque estiuso sabe todo estiuso le conoce todo todo ¿sabes que dice estiuso de Cristina? Miguel Silencio que Cristina ya está presa del poder no me das reír silencio silencio ya está nos vamos nos vamos chao me hiciste reír boludo